Me he metido dentro porque está con los nervios fatal, luego el chavalito está con el chanda que está lindo. Sí, claro que está grabando, está bien, está con el chanda lindo. El chanda bien, ¿no? El chanda bien de los Reyes, hoy lo estoy estrenando, es domingo, tengo un partido importante. Hoy es domingo, un domingo, y nada, los domingos jugamos los partidos más importantes, nos ha tocado jugar hoy. Bueno, oye, ¿qué? Te veo atacado, de verdad, yo te conozco bastante bien, sé cómo estás. Tengo la cara de desencajado y estoy como una... La tuya, Paco. Pero hoy está, bueno, creo que hoy está mejor, eso de los nervios. Está más peor todavía. Pero bueno, Guillo, es lo que tiene esto, el veneno que tiene, que todos los años... Bueno, después de lo del año pasado quizá tengamos más responsabilidad, ¿no? El hecho de... Tengo que preguntar, después de lo del año pasado, el babuchazo, ¿no? Que te llevaste y tal, este año te ha tenido que esforzar mucho más. Da igual que te lleve el babuchazo, que te lleve un primero, porque si llevas un primero también te tiene que esforzar más para defender. ¿Cómo lo has vivido este verano? Pues bueno, a ver, el babuchazo es entre comillas, porque a lo mejor es una comparsa que no merecía estar donde está y entonces hay que aprender de los errores. Analizamos bien la agrupación, qué es lo que nos pudo gustar, en qué nos equivocamos y entonces, hombre, hay que entender que esto es un grupo humilde, de chavales la mayoría que empiezan y entonces es un problema. No tenemos una calidad excesiva, pero bueno, hemos intentado sacarle el máximo partido, exprimir todas nuestras posibilidades y no cometer los errores que cometimos el año pasado, pero bueno, esto tú sabes que es la caja mágica la que manda. Luego llegas allí creyendo que estás mejor y luego quedas peor. Entonces esa es la incertidumbre que tenemos, el nerviosismo de estaremos por lo menos a un nivel aceptable, que es lo que buscamos. Bien, y ahora otra pregunta. ¿Qué lo vamos a encontrar hoy en la tabla delante de datos falla, que no tiene nada que ver los años anteriores, porque cada año hay que renovar tal? ¿Qué lo vamos a encontrar hoy? ¿Qué comparsa de Paco Trillo lo vamos a encontrar? Bueno, yo creo que no vamos a encontrar una comparsa, a ver, a mí se me cataloga como que hago comparsas clásicas, en la que no estoy del todo de acuerdo. Lo que pasa es que tengo ese San Benito y ya está, eso no te lo va a quitar nadie. Yo creo que es una comparsa, ya te digo, con los mimbres que tenemos y con mis posibilidades que estamos empezando, creo que es una comparsa que, que bueno, que principalmente creo que se entiende el mensaje, que trabajamos para que suene vocalizado y la gente pueda entender la comparsa y que de una manera cale, de una manera agradable. Y creo que el popurrí, sobre todo el popurrí tiene mucha frescura y es que no te puedo vender la moto, luego me puedo caer con todo el equipo, ¿sabes? Muy bien, oye, ¿ha escuchado algunos compañeros ya? Sí, hombre, he escuchado la llamada a las grandes y alguna que otra de las que consideramos que están dentro de nuestra liga, como decimos nosotros. Y bueno, eh... ¿Dónde ha sido Juan Carlos o Juan Carlos? Bien, bien, Juan Carlos bien. No en los millonarios, me voy a mojar como aficionado, ojalá hiciera yo la peor de Juan Carlos, pero me mojo como aficionado, no en los millonarios. Pero bueno, creo que el concurso es muy largo y después hay cruces directos, como digo yo, se ven las carencias de uno, las grandezas de otro, y ahí es donde hay que currarse y mantener un nivel aceptable. Pero bueno, Juan Carlos, ayer vi un compasón. Y ahora hablando un poquito más de la comparsa tuya, que dentro de pocas horas ya está en las tablas. Oye, que no es para meterse en el avión y mucho menos. Vaco, que dentro de nada ya está allí, ¿eh? Ya está la voz de Miquela de Fuerte allí. Sí, sí, sí. ¿En San Pedro? Changot, Changot, Changot. ¿Cómo va a ser la comparsa de la idea de panificación, de todo? Tanto tipo, todo, porque tampoco no lleva ni un maquillaje así. No, la idea es muy sencilla. A ver, los cafres representan a gente de calle basado en unos finales de los 60, neoyorquinos, y lo que representamos son gente de calle preparada, muy preparada, pero que el mero hecho de que la sociedad no le da la oportunidad de hacer o sentirse realizado en lo que les gusta, es tan tordea en la calle. Y la gente lo ve como unos cafres. Es una queja a la sociedad, es un reclamo a las oportunidades. En fin, eso es lo que queremos representar. De una manera enfocada o basada en una época y darle un matiz diferente, porque esa nos conduce a una música a lo mejor más, no sé, te ayuda a abrir un poquito más la mente musicalmente, que rima. Porque te da mucho juego. Te da mucho juego, músicamente. Sí, da juego, pero tampoco me quería abusar con el tema de instrumentación y de historia. Date cuenta que nosotros tenemos que saber lo que tenemos. Hasta donde puedo llegar yo con la música, hasta donde puedo llegar yo con la letra, hasta donde podemos llegar nosotros cantando. Entonces hay que adaptar un poco a lo que tenemos. Entonces es que tenemos los pies en la cabeza, o sea, los pies en el suelo y decir, puedo hacer esto, esto, esto e intentar sacarle el máximo partido. Te ha visto, te ha dado cuenta que en el momento que has estado hablando conmigo, Paco, te ha puesto más tranquilo. Soy como el desatillo. Hombre, porque tú eres como el desatillo. Como el desatillo. Como el juaner de la parroquia. Sí, no, porque esto no ocurre. Bueno, no sé. Bueno, pues... No, hombre, bien, sí. Porque la confianza te mira... No, porque, mira, yo estoy como una moto, pero a medida que van pasando las horas, como voy echando toda la adrenalina y todo lo que tengo en el coco, pues me voy sintiendo más cómodo. Quizás sea eso. Pero después, cuando están las cortinas aquí, pues otra vez entra el coconú. El coconú de Cádiz. ¿Tú sabes lo que es un coconú? Bueno, vamos a dejarla ahí. Oye, ¿alguna manía cuando tú te has levantado hoy por la mañana? Yo no tengo manías ninguna. ¿Ninguna? Manía es que no me hablen. ¿Nadie? Soy una mierda. Soy una mierda de personas. Yo intento de que usted ha desconectado de todo, que no me hablen, pero no tengo ni manía ni... ni esto... Yo llevo unos canzoncillos especiales. No, no soy supersticioso. O sea, que el ver a Luque llevo unos canzoncillos. A mí me da igual. A mí me da igual. Yo las 12 uvas, si me tengo como 14 y 7 de melones y 8 de me da igual. A mí la vida no me va a arreglar esas cosas. Yo creo que las cosas o se hacen bien, o se hacen mal, o regular. Eso no depende de nada, depende de ti mismo. Mira que llevo los 19 años en los medios de comunicación que alguien que esté haciendo de una entrevista y me diga que yo sea cura, ya es lo último. Hombre, tú eres corista, pregonero, tú haces de todo un poco. Sí, es como el molaguillo. Si tengo otro niño, lo va a bautizar tu tío. Sí, ¿no? Bueno, vamos a quedarnos ahora, como es el tipo, con todo, de esta compasa. La compasa de Paco Truillo que lleva un chanda lindo, 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 lindo. Hoy es domingo y hay que estrenar. Chang out. Proceso de maquillaje, proceso de restauración prácticamente porque a alguno le hace falta restauración, ¿no? Hombre, yo creo que sí. La verdad es que sí. Ah, ¿Lourdes está cerrado? ¿Ha dicho Lourdes? ¿Por qué? ¿Por los milagros? Claro. Oye, estamos viendo un maquillaje sencillo, creo yo, y si no ella me rectifica, aunque ella me está diciendo taboa, no quiero hablar, no pasa nada, ya te cogeré en mi calle, pero prácticamente, vamos a dejar un momento que en el ojo no le vaya a saltar un ojo con los nervios, que ya estoy aquí con el micrófono al lado. Oye, ¿el maquillaje es sencillo? Sí, es sencillito. ¿Qué lleva prácticamente? Lo que es... Lleva base y marcándole el ojo, los pómulos y las barbas, más que nada. Ponerla más guapito, vamos. Más guapito. Bueno, tampoco se puede hacer milagro, ¿eh? No, milagro no, ¿eh? No hablo español. Ahora no he comido hablar español. Bueno, como veis, ya está aquí en un sitio como es la Plaza del Palillero, donde ellos se han concentrado y donde llevan ya prácticamente desde qué mes te estáis ensayando, porque yo sé que Paco es un poquito pesado. Desde junio. Un poco más desde Corpus, ¿no? Dios, por poco, por poco nos damos el paso detrás. Y ahora que esto nadie lo ve, nadie lo escucha, tú tranquilo, no pasa nada. Paco es pesado. Como una vaca en brazos. Estela, cuando alguien por detrás también lo ha dicho, en tema de maquillaje también es pesado. No, no. No es pesado, no, no. No, es igual. Tiene un montón de platos ahí atrás, armas... No, pero es como mi madre. Te tiraba la zapatilla, te mueve y te da, te quedas quieto y falla. Depende de la suerte de cada uno. Que tiene una máquina de café, ¿eh? Oye, bien, ¿no? Bien. Estamos contentos, preparados, listos, matizados, trabajados, ya nada más que azortarlos. Bueno, te veo tranquilito, si no esta mujer me va a dar un babuchazo en la cara para poder terminar, ¿eh? Me encuentro aquí con Marco, letrista ya de esta agrupación ya perenne, ¿eh? Ya tú has echado ahí con Paco Troyes. Raíces, Raíces, lo que viene siendo Raíces. Bien, ¿no? Bien, bien, tranquilote. Bien, vamos a ver cómo están los niños, que van a estar de categoría segura. Y bien, tranquilos. ¿Locos ya por qué los suelten? ¿Qué suelten? ¿En qué? ¿Las letras o los niños? El repertorio. Ah, vale, vale. Es que esto he parado. Vamos a leírla. Déjate de rollo, Javier. Oye, en este caso estamos viendo ya, este compasista, los zapatos lindos, igualito que yo. Te lo llevo sucio. A ver esos zapatos, si tienes tu nariz, se detenen, lo limpio, el domingo de piñata. A ver si llegan pa' hoy. A ver si llegan pa' hoy porque no son cómodos, cómodos no son. Pero bueno, suficiente. Eso igual cuando tú te casas o va a una cosa… ¿Porque tú te has casado? No. Todavía no. Por sorte no. Sí. No te cases. No te cases. Por sorte no. Sí. Todo el mundo me dice no te cases, pero al final todo el mundo se casa, todo el mundo tiene niños y bueno, al final yo caer algún día también. Bien. Y los zapatos los podemos aprovechar también. ¿Para la boda? Sí, el gorrito. Y pa' corpo. Y pa' corpo. Por corpo. Oye, fuera broma ahora. Vemos el tipo, lleváis varios tipos en esta agrupación, diferentes. Bien. Y ahora en este caso le paso la bola a Marco para que explique un poquito el tipo que vemos aquí. Son diferentes tipos que están basados un poquito en… tiene un poquito de la imagen digamos norteamericana, por decirlo así. Una cosa setenta, sesenta, setenta, al menos incluso más antigua. Típico barrio norteamericano como puede ser neoyorquino, como puede ser Harlen o algo así, más o menos en eso está basada la idea. ¿Ha ido alguna vez por allí? Sí, sí he estado por allí. Ah, he estado por allí. Sí he estado por allí. Por lo menos tres veces, sí. ¿Tres veces? Muy bien, muy bien. Bueno, porque a veces damos idea de cosas y nunca hemos estado. No, no, sí, sí. He tenido la suerte, he tenido la suerte. Ahora está la cosa para ahí. Bueno, ahora está la cosa fatal. Pero bueno. Y en este caso, es curioso, el botón este que estoy observando, casi siempre, esto del tema de protocolo, ayer cuando estaba haciendo la entrevista a Fari Pastrana, comentaba, dice el primer botón siempre se pone y el segundo no, pero dos botones, explicación de costurera, ¿esto qué es? Esos son los detalles de Francisco Javier Trujillo, son los detallitos para hacerlo diferente, hacerlo distinto y bueno, ahí están, hay muchos detallitos en el tipo que se pueden ir viendo, que están muy bien. Yo creo que el trabajo de la costurera y de los artesanos está muy bien, es original, es original. Y en este caso, la costurera, ¿quién es? Mercedes. Mercedes, ¿qué más? Mercedes. Bien. ¿Y el tema de atresos? El tema de atresos lo ha hecho… Bueno, pregunta, pregunta, trivia en este momento. Lo ha hecho cuatro lechos, cuatro contitos que lo tenemos aquí al lado, enfrente. Y muy bien, se viven varias cositas. En este momento es cuando uno pregunta una cosa, se miran todo el mundo con cuchillo y dice, taboa, ¿cómo respondemos? Estamos de pie. En fin. Ahora mismo. Pero lo más importante no es eso, lo más importante es que sepáis dónde estáis de pie, en las tablas del Gran Teatro Falla, en la Casa de los Ladrillos Colorado y como digo yo, un golpe encima de la mesa, aquí estoy yo, que llevamos muchas mesas ensayando y eso es lo positivo, ¿no? Y muy seguro de lo que llevamos. Hemos trabajado, vamos, muchísimo y nosotros, bueno, ya te digo, estamos nerviosos por el día este te pone de los nervios, pero estamos seguros de que vamos a llegar allí con el plante que tenemos, el plante que el tipo lo requiere y muy seguro de lo que llevamos. Creo que es una comparsa potente que va a gustar. Muy bien, Marco, ya por último ya lo despedimos ya en esta entrevista, este recorrido que hacemos con todas las agrupaciones que pasan por el Gran Teatro Falla, te veo tranquilo como hemos dicho anteriormente, pero ¿has escuchado a los demás compañeros como le preguntó a Paco y todo eso? He escuchado muy poco, he escuchado pinceladas, por ejemplo esta mañana he escuchado los pasos de Juan Carlos, estoy escuchando así poquito a poquito, pero no tengo tiempo, no me lo permite y poquito a poco he ido disfrutando de lo que hacen los compañeros y ya está, vamos, no tengo nada más. ¿Del coro? El coro contento, con el coro contento, yo estoy contento con el coro. Han tenido problemas, el último mes han tenido problemas, sobre todo con la orquesta, han tenido problemas el último mes, pero creo que Salva ha conseguido, digamos, salvar el primer envite, digamos. Creo que bien, creo que la aceptación fue buena. Vale, los que estén viendo en Objetivo Cádiz, de este punto es, diga, oye, ¿de qué está hablando ya el taboa y Marco del coro? Es que este señor que está aquí también pone su granito de arena en el coro, la dinastía de Salvador Longobardo. Un gran autor, un... yo creo que siempre, y lo digo públicamente, es un maquinán, un máquina haciendo música de tango y se lo he dicho. El tango de Salvador es muy especial, es muy... yo creo que es muy santo y seña de lo que es el tango del Carnaval de Cádiz, a mí me gusta mucho el tango que hace y creo que en general lo hace muy bien, creo que en general lo hace muy bien. Evidentemente tiene, ya sabemos que la modalidad requiere de una serie de piezas, que a lo mejor las tienes o no las tienes, pero... Es que de repente estaba yo, esto son las cosas de las entrevistas de Carnaval, que yo estoy mirando para allá y veo un chaval que se está partiendo la camisa y se nombra en camarón y se ha quitado la camisa, pero no como Dios manda por la cabeza, que se ha partido la camisa, que no pasa nada. Diga por qué. Porque te estás chica. ¡Ah! Quieto parado. En este sentido me dice, explica por qué, ahora está pintada de negro, y vale un euro y al final dice, pues prefiero no manchar la camisa y partirme la camisa. Quieto. Estas son las cosas de las entrevistas de Carnaval. Muy bien, muy bien. Bueno, Marco, que te deseo lo mejor, ¿vale? A ti igual, ¿es tu primer año con Paco? No, ya el tercero, con Paco el tercero, sí. ¿Salió en el patio? No, en el patio tuve que descansar por trabajo. ¿Salió en otra agrupación? ¿Salió en la plateada? Salí en la plateada, salí en otra meroneta y este es el tercer año que repite con Paco. Muy bien, pues que te deseo lo mejor y nosotros, los que amamos con este ambiente, de aquí en el palillero, en un bar magnífico y café magnífico de Paco. Y usted sigue aquí con toda la información, ¿dónde va a ser mejor? Hombre, en el mejor sitio para saber la información de Cali, del Carnaval, de la Semana Santa, igual como del Cádico de Fútbol, que va a lo divino, que lo diría, no vaya a decir el contrario. Hombre, objetivo de esto. Objetivo Cádiz. Pues aquí, en ObjetivoCádizDigital.es, seguimos con este ambiente. Estaba yo antes en la puerta y estaba yo con él y digo, ¿qué hago? ¿Me hago un tatuaje como esto o no me hago un tatuaje como esto? Hombre, claro. ¿Tiene algo de Carnaval? Porque siempre hay alguien, hay un compañero de nosotros, como Miguelete, que tiene cosas, por ejemplo, de los carapapas, de algo así. ¿No te has puesto nada de Carnaval? No, no, todavía no me he puesto nada de Carnaval. ¿Lo tiene pensado? Bueno, no sé. Por ahora el estivo que llevo es japonés, no es nada de Carnaval. Bueno, japonés, chino, últimamente es un tema muy recurrido en Carnaval. ¿Me puedes llevarlo por ahí? Porque me mira con esa cara, la verdad. Yo callado, yo no digo nada. Ah, vale, bien, bien, bien. Y ahora tengo a este hombre de aquí, Wama, el largo prácticamente, no por nada, espérate, voy a poner así, que lo conocemos bastantes años. Wama ha estado en bastantes modalidades, también siempre ha estado en la modalidad de Coro. Sí, los últimos años, 20, 20 y tantos años en Coro. En Coro, con Julio, con tal, en los últimos años. Y con Paco, vuelvo otra vez con Paco, que estuviese en el Patio de las Malvas. Sí, salí en Patio de las Malvas. Bueno, el año siguiente Paco descansó. El año pasado, por temas personales, no empecé a ensayar, pero lo tuve que dejar. Y bueno, este año otra vez me he enganchado, aprovechando que mi mujer tampoco sale este año y ya descansa, pues me aprovecho yo y salgo yo. Bien, que sí, que la mujer se queda con los niños y esta... El niño, de momento el niño, el niño. Pues puede venir otro, ¿no? Si Dios quiere, vendrá, pero de momento él, él. Ahí está. ¿La da el tipo también? Sí, hombre, por supuesto, hombre, esas fotos, esos típicos, típicos de Cádiz. La foto del padre o la foto del niño, eso es típico. Wama, ¿cómo lleva esto? ¿Volver otra vez con Paco después de esa experiencia y decidir este año, oye Paco, que estoy aquí? Sí, hombre, yo gracias a Dios Paco me conoce, confía en mí, pero es duro, es duro, es duro volver y sobre todo, bueno, no nos engañemos. No, yo puedo ser, si no el mayor, el segundo, el tercero más viejo de esta comparsa. Aquí tenemos aquí a los figuras estos que me llevan a mí con la lengua afuera. Es duro, es complicado volver a coger ritmo, volver a coger afinación, volver a coger historia, es complicado. Mucho trabajo, es el único secreto, mucho trabajo y la paciencia de aquí del jefe que es infinita, vamos, al menos conmigo. Y partí de la base prácticamente, que el año pasado Paco se quedó ahí en el primer pase, hay que esforzarse mucho más, da igual que te lleve un penúltimo, que es un primero, siempre hay que esforzarse para mejorar. Y este año pues tenéis que ese hándicap, ¿no?, de superar y, oye, que el año pasado llevamos un bajuchazo en la cara, este año no podemos que el Nodín. Hombre, él este año creo que quiere quitarse la espinita que tenía del año pasado de lo que le había sucedido y lo que es de quedarse en el corte y no pasa cuarto. Y creo que este año se ha trabajado bastante y la verdad que lo único que pretendemos es gustar al público y creo que estamos contentos con lo que llevamos. Tomás, la misma pregunta tengo a ti. Hombre, el año pasado, por una serie de razones, tanto internas como externas, el grupo no cuajó, hubo muchos problemas y Paco en sí lo pasó mal. Y yo al menos particularmente tengo también esa espinita clavada, un poco de responsabilidad de haberlo dejado el año pasado un poco tirado, ¿no? Tenemos esa espina, para nosotros es una revalida, es una revalida aquí en este grupo, todavía quedan gente del año pasado y están rabiosos, están rabiosos, hay ganas de venganza, ¿no?, popularmente dicho. Y bueno, yo creo que, vamos a ver, con todo el respeto y con toda la humildad que se suele llevar en estas cosas, pero si uno no cree en lo que lleva, no vale para nada. Yo creo que vamos bastante, bastante, no me gusta decirlo, pero bastante tranquilos en este pase de seguro de lo que llevamos y de lo que se ha trabajado y el repertorio y la idea. Entonces, bueno, a partir de ahí ya, lo que quieran Andy, Adelita, nuestro amigo, el de los mensajitos y esas cosas, que es maravilloso ese muchacho, bien. Y Anita Barceló y José Luis, ya eso es lo que ellos quieren. Oye, una pregunta obligatoria. ¿Cómo ha visto tú el otro día tu ex compañero en el coro de Julio? Ahí me busca, ahí me busca. Hombre, independientemente de gustos, porque vamos a ver, ahora mismo, ahora mismo, a día de hoy, hombre, hay que escuchar todavía a Luis Rivero y alguno más, pero independientemente de lo que te he dicho, ese coro ahora mismo, para mí ya no es un coro, ha hecho un escalón arriba. Ya podemos llamarlo orfeón, coral, espectáculo teatral, es una barbaridad. O sea, escuchar esa potencia, esa afinación, esa armonía de mis niños de la orquesta, que los quiero con locura, además se los dije a ellos, es una barbaridad. O sea, luego ya eso, tenemos un espectáculo puro y duro, brutal como Julio, y tenemos otro espectáculo brutal, que es más de Cádiz. En este caso, Fali. Repito, hay que esperar a Luis Rivero y a alguno que otro más que vendrá. A partir de ahí ya, cuestión de gustos. Bien, bien, y el tema de Juan Carlos Alagón, ¿cómo lo viste? Es una pregunta que te tienes que hacer, tú lo sabes. Por eso. Hombre, aparte de que mi hermano sale ahí, pero yo creo que por ahora la que más me ha gustado ha sido ellos, vamos, la de Juan Carlos, que ayer dio un paso y que para mí fue espectacular, me gustó mucho. Van muy afinaditos, muy cantaditos, la orquesta sensacional. Para mí creo que es de lo mejor que ha cantado por ahora y espero que lleguen harto. ¿Cómo se nota que hay familia, eh? No, pero es verdad, yo ayer, como tú sabes, estaba trabajando por la noche y cuando lo escuché yo me quedé con la boca abierta. Yo soy martinista de siempre, tiro más, y Juan Carlos no es que sea de los... Pero lo que presentó ahí en escenario, al que le guste un poquito la música, ya no digo el carnaval, la música y... Lo de ayer fue una barbaridad. El primer paso de obre en septiembre, que empieza el café, que empieza el... Como poeta, es que, vamos a ver, no digas, yo, el otro día estamos, esta mañana, no me acuerdo, ayer estábamos comentando aquí con los compañeros, digo, no, es que ya solamente, si no la habéis escuchado, con que escuchéis la última cuarteta, el credo, solamente esa cuarteta, el resto ya no escuchadlo, porque es que sobra, es que no vamos a descubrir quién es Juan Carlos, para lo bueno y para lo malo, eh, para lo bueno y para lo malo, pero lo de ayer, brutal. Oye, que lo dejo usted tranquilo, ya estáis, ya estáis con la fachada bajada, ya los chavales bien, están mucho mejor, Juan Carlos te han hecho un milagro, está lindo con la barbita que nieva, lindo, lindo, tú te has mirado, te has dicho algo tu mujer con la barbita. Mejor no te lo repito lo que me dijo, mejor no te lo repito, además tú la conoces, así que mejor no te lo repito, déjalo. Bien, vamos a dejarlo ahí. Córramo un estúpido velo. A ti no todo bien, ¿no? Porque sigue igual, sigue igual. Yo sigo igual, yo sigo en mi línea, sigo igual. Los niños, los barrios, sigo igual. Ahí está, todo eso.